¡Vamos! 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 ¿Pues que ha visto? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso yo mismo que iba a poner el emolillo! ¡No te has gustado! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! con la calle del medio y me iré de aquí Y me llegué de aquí, cogeré por la calle del medio y me llegué de aquí. Y me llegué de aquí, cogeré por la calle del medio y me llegué de aquí. Y me llegué de aquí, cogeré por la calle del medio y me llegué de aquí. Y me llegué de aquí, cogeré por la calle del medio y me llegué de aquí.